¡Suscríbete al canal! ¡Fernández! 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 ¡Gol! Meléndez, manos para Matías Fernández, Fernández ¡Fernández! ¡Gol! 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 Matías Fernández, qué golazo, valía la pena venir a arrancar un agua, vale la pena ver fútbol a las 11.25 de la noche, con un jugador así, uno tiene que decir gracias, fútbol, gracias Matías Fernández, un gol de enciclopedia, un gol de archivo el de Matías Fernández. Miren, miren lo que hizo, por favor Matías, doble rabona, vamos a hacerlo por favor. Ahí viene por el empate, es el empate, es el empate, es el empate, es el empate, Fernández, gol. Fuerte el paro, el arquero bueno, como ese Juan Pablo abajo, Fernández, ahí viene, gol. Carrió, Fernández, sigue Fernández, sigue Fernández, qué jugada se mandó Fernández, ah bueno, ah bueno, tiene que ser gol suazo. Sonlo, no, 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 porque era el de la copa, no, 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 a lo Borghi, le dio el paso. Eso iba a preguntar, cuánto tiempo practicó Matías Fernández la rabona con Vici y Borri, ahora este chico es un crack, el 14 de Los Blancos es un crack, qué jugada hizo, no, no, es que Zazo ya sigue sumando. Un remate clínico, quirúrgico, de máxima pureza, el pie derecho bien levantado, la terminación de la patada impecable, el balón va describiendo la curva. Sigue su azar, Humberto, Fierro, Matías. Este es un cra, este es un cra, pero un cra, eh. Merecía toda la maniobra al terminar, por eso digo que además de todo, este es un equipo lujosísimo. Mirá lo de Matías Fernández. ¡Qué bárbaro, qué buen es! Matías Fernández. Acá sigue Matías. Sigue Matías metiendo, qué pelota metió, por Dios. Ahí está, penal. Qué pelota metió, que entraba. Ahora, qué pelota, otra vez Matías Fernández en el campo arrollado. Con una velocidad increíble que vea. Ahí se va a adelantar Fernández. ¡Sigue Matías! ¡Gol! 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 ¡Qué colocado! Lo hizo Matías. Matías Fernández, señores. A los 31 y medio. Otra vez coletor de ventaja. Llegan al Toluca 2 a 1. Un partido complicado para Colombia. Aquí está Matías Fernández. No lo lastimen, ¿eh? ¡Sigue Matías! ¡Sigue Matías! Falta, señoras y señores. ¡Clara falta de Morales! Es imposible para... Cuatro tiene atrás. Cuatro, 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 cuatro. La pisó Matías y salió. Y le cobran falta. Cuatro. Cuatro jugadores de Toluca lo vinieron a abarcar. Nunca he visto esto, salvo cuando era la época de Maradona. Está buscando la pelota Matías Fernández. Ahí está Matías. Sigue Fernández. ¡Uy! Qué rabol hizo para él, por favor. Insiste Matías. ¡Bárbaro! Perdóname esta licencia que me tomé para aplaudir y ponerme de pie por este chico. ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Aquí está. Se frena. Está rabona. ¿Me permite otra vez? Sí, cómo no. Otra vez. ¡Viene Alexis! ¡Píguele Alexis! Insiste Alexis Sánchez. El arquero está mal. ¡Atención Matías! ¡GOL! ¡GOL! De Colo-Colo, señores. Lo hizo Matías, el crack. Fernández. Y con un ojo menos, dijo Benedetta. Pero igual la mandó a guardar, señores. Atención. Atención. Qué barrera cortita, ¿no? Le va a pegar Matías. Sabiendo cómo le pega los tiros libres, se la puede clavar. Ahí va Matías. ¡GOL! 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 De Colo-Colo, señores. Qué bárbaro. Qué grande Matías. Es crack. Señoras y señores. Dos para Colo-Colo. Cero para el Toluca. Miró nomás. Matías Fernández. Las advertencias que les hacía Mariano. Una barrera de pocos hombres, tres apenas. Y un cristante que mira, la pone en el palo derecho del arquero. De esa manera. Haciendo goles de visitante. Esos goles que son claves. Cuando por aquí, por la Argentina, se habla de los jugadores que se destacan. Uno dice, tiene que hacer goles no solo de local, sino también de visitantes y en partidos importantes. ¡GOL! Medios Azuis En el primer tiempo, ahora, Finiquita. Es una buena idea. La serie es de adelante. ¡Gracias! Matías levanta la vista, ve adelantado a Espinoza y recontra, golazo de Matías Nos vamos al minuto 32 El autor intelectual es Matías uno, dos, un tercero en el camino Bicicleta a Galón le dice a Fierro ¡Golazo! Veinte y un minutos del primer cien para acá está Matías ¡Gol! ¡Gol! Matías, solo queda decirte gracias y que te vaya a vivir en España Matías, de allá, de acá y de acá Matías y el 1-0 Matías y la ilusión alba Matías y el santo un paso Matías y el 1-0 Matías y la encarabía Matías y la locura Matías y el 1-0 Matías, siglos Hay 2018